Amigos, hola, buenas noches. Adivinen qué, amigos, vamos a jugar un juego que se llama Manitas Calientes. No sé si ustedes saben cómo se juega, pero bueno, los que ya saben, ahorita les explicamos mejor, porque es más fácil enseñarlo que tratar de explicarlo, pero se trata de ser rápido y golpear a la gente, que es lo más importante, ¿verdad? Bueno, vamos a jugar, por lo pronto, dos de mis hermanos y una de mis cuñadas, ¿ok? Va a ser Viro, Noé, Fanny y yo. Entonces, Viro, su esposa tiene un canal que también por allá van a mirar un video similar, pero pues obvio, con su propio toque, ¿verdad? El canal de ella se llama El Canal de Virita, el canal de mi hermano Noé se llama Las Aventuras de Noé y el canal de mi cuñada Fanny se llama Tu Amiga Fanny Birds. Ok, ahí en la cajita de descripción van a estar los links de sus canales para que se les haga, pues bueno, para que, es más fácil que nada más se metan ahí, le hagan click y los lleva directamente al canal. Cada uno de nosotros escribimos en un papelito un castigo, entonces el que vaya perdiendo tiene que sacar un castigo de ahí, también en otro contenedor pusimos los nombres de cada persona, pues para que nos toque así como quien dice al azar, ¿verdad? Los concursantes van a ser al azar. Bueno amigos, vamos a jugar. Ok, pues bueno, vamos a explicar el juego. Primero, manitas calientes se trata de golpear a tu oponente. No, se trata de que, ¿lo hacemos? Pones las manos así y lo... Ah, espérate, espérate, cuando... Ya, ganó, ¿por qué? No, así y luego, ajá. Entonces ahí... Pero espérate, espérate. No, ya empezaron, sigue... No, no, abrígale. Vamos a explicar lo bueno. De eso se trata el juego, de que le tienes, el que tiene las manos abajo, le tiene que tratar de pegar al arriba. Y el de arriba... Pero ¿cuántas chances tiene? Para darle así. Un 3 va a hacer, no, no, a hacer las 3. Puedes tratar de pegarle. ¿Y cuántas chances tiene el otro de sacarlas, de sacarlas? ¿Tres también? Creo que también tres. ¿Tres y tres? ¿Tres y tres? ¿Pero si le llega a las tres? Pues pierde. Si sacas las manos tres veces sin que el otro le tratara de hacer así, pierde. Y si el otro da tres manazos y no le pegó, pierde. Bueno, ahí no se ayudan con la regla, ¿sí? Mira, mira, sí. Yo voy a seguirlo. ¿Vas a poner tus manos un ejemplo? Digamos que vas a ponerlo así, y tienes que girarlo así como rápido y tratar de pegarme en la parte de las manos, ¿ok? Ahora sí. ¡Férense! Si están aquí para que puedan ver lo que están haciendo. Lo que hacen, lo que hacen para andar a sacarse. Oigan, nada más nosotros que jugamos de manitas calientes. No. ¿Todos están dando los derechos? Vinny y Fanny no saben jugar manitas calientes. Digamos, tú puedo saber de mí. Yo en cualquier momento las puedo girar y pegarme en las manos. Y tú lo que tienes que hacer es darle el sacón a las manos que yo no te pegue. Que no te pegue. Pero tienes tres sacones. Si le hago como que te voy a pegar y las mueves, que las jales, cuenta como uno. ¿Y lo gané? No, perdiste porque las quitaste. O sea, tres veces, puedes hacer tres veces. Si lo sacas tres veces sin que yo te tire, perdiste. Sí, pero las puedes sacar. Que la tienes que sacar completamente. Si lo más las hace que vibren, no pasa nada. Sí. También si digamos que yo te tiro tres veces y las alcanzas a mover, entonces perdí yo porque no te pegue. Kata está bien, muy entretenido. ¿Se ven como quiere jugar manitas? No, no sé si, no sé si. Este es el juego de los gladiadores, ¿verdad? Ok, en este tenemos los nombres de los cuatro concursantes Que viene siendo Bueno, en este casito tenemos los nombres de los cuatro concursantes ¿Pani? Sí ¿Cómo es tu canal? Si habla de tu amiga Pani Pairs, como Pani Pajaro Ajá Suscríbete a abajo hasta el link Pues no sé si a abajo hasta el link A abajo hasta el link ¿No es? ¿Yo? ¿Cómo es tu canal? Ah, Las Aventuras de Noé ¿Y yo? Yo voy por su peluca Tengo que ir por la peluca Yo soy su amiga Zara ¡Pelucas! Yo me imagino que usted es la de su peluquera ¿Ve? ¿Ve? Yo estoy sudando ¿Y Viro? ¿David? ¿Por qué esperaban? Pero no se llama El Viro Se llama David ¿Ok? El Viro es un apodo No se llama como El Vira No es El Vira Es El Vira Bueno, en estos están los nombres Y acá están los castigos ¿Ok? Ay, qué castigote Los castigos Para de confeti Ok, bueno Vamos a empezar ¿Quién quiere sacar un numerito? ¿Quién sé? ¿Tú? ¿Tú contra? Ok, entonces Juani y Viro se salen No más yo y Noé ¿Qué no? ¿Que se salen? Sí, van a ir entrando Pues están muy cómodos Me tocó jugar contra No, no sé No, no sé No, no sé No, no sé ¿Quién va a hacer el que va a tratar de pegar? ¿Quién va a hacer el que va a tratar de pegar? ¿Quién trata de pegar? Ah, ¿Quién trata de pegar? ¿Y es de papel y tijera? Sí Sí ¿Y eso va a ser el que va a pegar el tijero? Sí Una, dos, tres Sí Una, dos, tres ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Te vas a pegar a mí? Sí ¿Es verdad? ¿Pero tú quieres? ¿Tú pegas o que te trate de pegar? No, que me trate de pegar ¿Me pongo? ¿Qué le estás a pegar? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¿No? No, 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 no ¿Qué me trate de pegar? Sí Tres sacadas, tres pegas a la pierna No hay aguas, entre nos ¡Veloz! ¡Jajaja! Miren, por eso no quería jugar yo ¡Está bien nervioso! ¡Jajaja! ¿Ves? Está bien nervioso Lo que hace para cumpulco ¡Jajaja! ¡Jajaja! Así para tener más un pasivo A ver, más para bajito Más para bajito Más para bajito Ok, va, eh Espérate, espérate Te están debes intentar ¿Cómo ustedes quieran? Como sea, da igual ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Para Noe! ¡Es que me gusta! ¡Es que me gusta! ¡Mis modo! ¡Una mujer con alguien más lento! ¡Una mujer con alguien más lento! ¡Una! ¡No! ¡No! ¡Este cuadradito! ¡No sé! ¡Este cuadradito! ¡No te pongo saludos! ¡No! ¡Jajaja! Y luego lo vas a hacer ¡Jajaja! 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 ¿Jajaja! de las agencias de carro bien, bien, bien un buen plazo ya, ya, ya ahora si gritan, ya, ya hola amigo otra amiga, está la peluca pero yo quería más otra luego chuparé, le ponen toda la boca no, 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 no abre la boca, abre la boca suérvelo, suérvelo ya, 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 ya amigos, no hay tu amigo salta la peluca ¿por qué sale la boca así? ¿sabes que es de los cuerdos vocales? ok, sí, más, ya va, ya, 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 ya. Foni, ¿quienes? ya acabenselo hola amigas hiciste la santura de noel como ardilla si ok ahora si traigan mas lobos bueno amigos que pasen los concursantes que siguen que se vaya el perdedor no 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 algo se estan secreciando alla eh si te toca conmigo piedra papel y tigre para el que vaya a pegar si el ganador pega ok ahora si a ver contra quien voy a jugar ahi va eh sin hacer trampa este viro no yo no queria jugar con viro yo no queria jugar con viro viro va a pegar bien recio piedra papel de tijera el ganador es el que va a tener las manos abajo ok espérate el ganador escoge que si quieres pegar o que le pegas ah pues yo que ganes porque 1 2 3 ganaste Ok, yo voy a estar abajo. ¿Tú? ¿Yo pego? No, yo te voy a pegar. Ah, ¿tú vas a pegar? Sí. Ah, no, pues. Ahí voy. ¡Qué es el esquilador! ¡Tengo miedo, tengo miedo! Ahí voy. ¿Me voy a dar a dos? ¡No! Mira, me están poniendo los ojos rojos. ¡Quieres llorar! Oh, es que se me hagan tus manos. ¡No tu fe! ¡No es el viro, eh! ¡El viro! ¡Otra vez! ¡Gané, gané, gané! A ver, pues. ¡Ay! ¿Agarraste el tuyo? ¡No! ¡Oh, no sé! ¡A ver, a ver! ¡El castigo, el castigo! ¡Telo! ¡Siéntate! ¡No! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¿Qué dice? ¡El suyo! ¡Si me tocó en mi! ¡No! ¡Como el qué? ¡Como el huevo crudo! ¡Y un shot de vinagre! ¡Si huevo crudo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Comé un shot de vinagre! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¿Te traigo una cosa por si te vomitas? ¡No, no me voy a meter! ¡Ay, no me voy a meter! ¡Ganaste! ¡Maybe! ¡Si tú tienes clemencia! ¡No! 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 ¿Puedes pasar en otro castigo? ¡No! 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 ¡ melienie un cabezazo al pastel! ¡Oh, dale! ¡O JJ형 1 ¡Si! ¡Que dale un cabezazo al pastel! ¡No, gracias! ¡Oh, we better go with that! ¡Si! OK! y para que vea el vino que no soy gacha le vamos a dar apple cider le vamos a dar vinagre pero tiene algo para que no se le olvide la memoria y 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 para empezar, Noe me hizo trampa, me trató de pegar y sentí el aire que pasó así, ¡fum! Se sintió bien rico, la verdad, porque está haciendo calor aquí adentro, pero sí me trató de pegar y me la escapé y luego dijeron que no. Entonces, pues bueno, luego ya cuando fui por el huevo para mi castigo, que me fijo y teníamos huevos cocidos y yo de broma me traje uno cocido y dije, ¡hey! pues cuando Noe lo parta, yo me estaba riendo y riendo porque pensé, no, pues ahorita van a decir ¡no, no, está cocido, ve por el crudo! y ahí tengo el crudo, miren, para que vean que no les estoy echando mentiras, ¿eh? porque no me creen, nadie me cree miren, miren, miren aquí está aquí ya lo había dejado, miren, aquí está el casillero y luego ahí dejé el huevo crudo, este sí está crudo, ¿eh? oigan, bueno, no sé cómo, miren ¿ven que sí da vuelta? lo pongo acá y allá acá están los cocidos esos son los cocidos entonces yo pensé, no, me van a mandar por el crudo y luego dijeron que no que como yo llevé ese, pues ni modo, ahora te lo comes y pues estaba rico la verdad sí estaba rico, ¿eh? ya al final como que sí me dio un poquito de asco porque el vinagre como que fue mucho pero pues bueno, ni modo me la libré, me la libré, gracias, gracias, gracias que me libraste ok amigos, si no se han suscrito suscríbanse por favor, denle un dedito para arriba compartan los videos con toda la gente que ustedes conocen y nos vemos en el próximo video adiós amigos adiós adiós